Yo imagino que para todo emprendedor el reto más grande que tienen es conseguir clientes o hacer clientes. Y a lo mejor vos podés tener un buen producto o un buen servicio, pero si no tenés clientes el negocio no está hecho. Está con nosotros en esta oportunidad Sara Lila Cordero, ya ustedes la conocen. Vamos a hablar sobre tips para hacer un buen networking básico, es determinante para el éxito del negocio. Sara Lila, un placer tenerte por acá con nosotros. Igual, justo, igual. Partamos desde las bases, ¿no? ¿Qué es networking? Y networking es algo bien sencillo, que es el hecho de crecer tu red de contactos y ampliar tu red de contactos para ayudar o que te ayuden a crecer tu negocio. Esto puede ser un cliente, puede ser un inversionista, puede ser alguien que tenga un espacio en la televisión y que te pueda ayudar a conseguir ese espacio. Puede ser cualquier persona que te pueda ayudar a ampliar tu visión y misión de tu negocio, ¿verdad? Yo solo lo había pensado, imagínate, ahorita acabo de aprender algo nuevo. Yo solo lo había pensado orientado tal vez en ampliar los clientes de manera directa, pero vos me estás hablando de algo indirecto, como el contacto, por ejemplo, con los medios de comunicación o personas influyentes. Exacto, sí. Entonces, el networking es eso, no tener esa visión de ampliar tu red de contactos en prueba tu negocio y en prueba no solo tu negocio, sino el negocio de otras personas también. O sea, el networking no solo se trata de a ver justo en qué me puedo ayudar vos, sino también en qué te puedo ayudar yo. Claro. ¿Qué contactos tengo yo o qué consejo tengo yo para darte? Entonces, a veces pensamos que el networking es para las personas extrovertidas que pueden ir a hablarle sin conocer a alguien, pero no, el networking es para todas las personas que estén emprendiendo o que quieran emprender, van a ir desarrollando esa habilidad de crear y de emplear esa red de contacto, ¿verdad? Bueno, Sara Lele, yo creo que vos tenés un montón de experiencias, conozco algunas. Por ejemplo, el hecho de que vos puedas conseguir materia prima para elaborar tu producto a un mejor precio va a depender de ese networking al que nos referimos. Exacto. Sí, entonces, por ejemplo, ¿qué nos pasa a los nicaragüenses? A veces que no queremos ir a un congreso si nos vamos acompañados o a un taller si nos vamos con el amigo o vamos y tal vez nos da pena hablarle a la gente. Entonces, hay algunos consejos que les quiero compartir para que rompamos, digamos, ese tabú de la timidez para crecer nuestros contactos. Yo creo que lo primero es eso, ¿no? Entender y conocerse a uno mismo, si te da pena, pedir ayuda a alguien. Entonces, por ejemplo, si yo quiero conocer a Justo, pero yo no lo conozco directamente, puedo pedirle a alguien que me presente con vos en lugar de yo irte a hablar sola, ¿no? Entonces, ya eso le baja un poquito el grado a la timidez, a la gente que es muy tímida. Y si no soy tímida, pues pensar en cuál es el mejor pitch que le puedo decir a esta persona de, hola, gusto, mucho gusto, soy Sara Lila, mirá, tengo una fábrica de emprendedores. Tal vez te pueda interesar, que platiquemos, te pueda ayudar en lo que necesites. Y entrarle a la persona ofreciendo tus servicios y poniéndote la orden también. No de un solo pidiéndole el favor, ¿verdad? Estoy de acuerdo. Y fíjate que a propósito, algunas personas usan este recurso. Por ejemplo, interesarse en lo que hace esa persona a la que vos querés llegar. Porque, por ejemplo, si ya sabes qué productos hace, qué fábrica representa, o qué empresa, qué marca representa, el hablarle de su marca puede ser un buen gancho para entrar. Claro, por supuesto. Y precisamente ese es el tip número dos. Llegar y no platicarle solo de lo que vos haces a la persona, sino comentarle un poquito más y preguntarle, saber escuchar. O sea, el tip número dos es saber escuchar a la persona. Entonces, por ejemplo, yo tengo que saber escucharte a vos para luego comentarte sobre algo que te pueda interesar y hacer click, tener química, ¿no? No venir y de un solo directamente a pedirte el volado, pues digamos, que es lo que yo quiero en que vos me apoyes, ¿no? Ahora, la otra cosa, cuando hablamos del networking, estamos únicamente, antes que nos referamos al siguiente tip, nos referimos únicamente al contacto físico. No, por lo general, se puede hacer, ahorita lo estamos usando ejemplos en congresos, en talleres y en eventos presenciales, pero perfectamente esto puede ser por correo electrónico. Yo te puedo presentar a alguien por correo electrónico, o por Facebook, o por Instagram, por todo el mundo digital, ahora que es súper amplio, perfectamente se puede hacer networking digital. Pero para simplificarlo, ahora también cada vez hay más eventos, o sea, cada vez tenemos más eventos en Nicaragua para emprendedores, congresos, a cada rato hay charlas grandes, gratis. Entonces, hay que ir y hay que aprovecharlas y hay que ir con esa filosofía de networking. No, no es solo ir y escuchar e irme, sino que contactos y hay que gente interesante puedo conocer que me va a ayudar en un futuro. ¿Qué otro aspecto podemos recomendar? Siempre andar en una tarjeta de presentación o algún contacto, algo que le puedas dejar a esa persona para que se acuerde de vos. Y otro tip que va de la mano, si sos un poco olvidadizo, puedes andar en un lapicero siempre en la cartera y escribir en la tarjeta de presentación algo que te haga recordarte a esa persona. Porque si la vuelves a ver después y no te acuerdas de su nombre, puede ser un poquito incómodo, ¿verdad? Y eso es súper común porque a veces conoces a tantas personas y es bien común que se te pueda olvidar el nombre. Entonces, este tip es para que no se te olvide el nombre, ¿no? Tener un lapicero y escribir en la tarjeta de presentación. De hecho, este tip me lo dio mi mamá hace años y yo no le hacía caso porque yo dije, pues yo me acuerdo del nombre de la gente, pero con los años uno empieza a conocer a tanta gente y al final y al cabo es necesario. Bueno, eso mismo me pasa a mí, pero en el caso del teléfono, que anoto un nombre, un nombre de una persona y siempre pongo una información complementaria que me permita conectarlo. Pero hablando del lapicero, a mí me ha pasado también que de pronto esa persona no, en su tarjeta no tiene el número privado o el número celular. Entonces, a lo mejor te dice, marcame mi número personal. Ese ya es una ventaja, ¿no? Claro, por supuesto. Entonces, inmediatamente, de hecho, no tengan miedo de escribir enfrente de la persona porque se va a sentir alagada. Si está escribiendo algo es porque está interesado en contactar a esa persona. Lo peor que puedo hacer es dejar la tarjeta en la mesa y olvidarla. Es lo más triste ver tu tarjeta ahí tirada y te rompe el corazón. Claro, porque es tu patrimonio, es algo tuyo, es... Claro. ¿Sos vos? Entonces, y el último consejo que es súper importante también es dar seguimiento. Es decir, si vos le decías a esa persona, te voy a escribir un correo mañana, escribile el correo mañana. Si sabes que mañana no va a poder, decirle, te voy a escribir la próxima semana. O sea, cumplir con el seguimiento y aprovechar la oportunidad, ¿no? Porque algo bueno puede salir y no es aprovechar ese contacto que hiciste, esa conversación que invertiste, que hablaste 10 minutos con esa persona, surgieron algunas ideas y hay que aprovecharlo, ¿no? O sea, aprovechar el momentum que hay con esa persona y ese contacto que hiciste. Entonces, es dar seguimiento puntual y realista. O sea, decirle algo que puedas cumplir. Te voy a llamar mañana. Si sabes que no tienes minutos, no lo voy a llamar mañana. Entonces, decirle, te voy a llamar la próxima semana o el próximo mes sentémonos a tomar un café. Saralila, vos mencionabas algo al inicio que yo creo que es pertinente, el tema del orden. Porque probablemente, fíjate que muchos negocios se pierden por el descontrolo o el desorden que vos manejas en tus direcciones o contactos o tu agenda. O sea, eso para mí es importante, te lo digo desde mi humilde experiencia, el tener la posibilidad de saber quién es quién, qué hace, qué posibilidades tenés de hacer negocio con esa persona. Porque muchas veces en el tanta información que te fluye diariamente, te olvidás. Pero si vos tenés una idea clara de cómo tenés ordenada la información de las personas con las que puedas hacer negocio, yo creo que te va a facilitar mucho. Sí, por supuesto. Igual lo que hablabas del celular también, si vos tal vez no tienes a esa persona una tarjeta de presentación, lo podés guardar en el celular y le pones de referencia. O sea, por ejemplo, yo puedo poner justo y en vez de poner tu apellido, puedo poner presentador, televisión, sol a sol, pa, pa, pa. Y entonces pongo toda la descripción, ¿verdad? Entonces te puedo buscar en mi celular de muchas formas. Claro, que ese es otro tema en la búsqueda de muchas veces. Sí, porque a veces, ¿qué pasa? Que apuntas el nombre y el apellido y si no te acuerdas cómo se llama esa persona, no tenés nada de referencia para volverla a contactar y darle seguimiento. Yo pensé que solo a mí me pasaba. No, a todos. A todos. Y sí, lo que hay que saber es cómo ordenarse y cómo... Pero para eso hay que conocerse a uno mismo, ¿no? Te tienen que haber pasado estas cosas para que haga algo al respecto y te organices mejor en tu agenda. Bueno, y fíjate que de esta conversación, Sara Lila, lo que más me ha quedado es el tema de no tener miedo. O sea, si te lanzás a crear tu propio negocio, tenés que estar dispuesto a olvidarte un poco de ese temor o de esa pena que muchas veces existe únicamente en nuestra cabeza. Cuando te platicás con esa persona, empezás a hacer relaciones con esa persona, te das cuenta que era alguien tranquilo, normal. No, y te das cuenta que tal vez vas a recibir mucha más ayuda de la que esperaba, incluso. Pues los nicaragüenses somos muy generosos y nos encanta ayudarnos los unos a los otros. De acuerdo. Entonces, cuando te das cuenta, todo lo que alguien te puede ayudar y todo lo que te habías perdido por el simple hecho de ser tímido, más bien te dan ganas de seguir pidiendo más ayuda y más apoyo. Para finalizar, ¿dónde te buscamos? En la fábrica de emprendedores, la fábrica en Facebook, la fábrica en Instagram, también está mi correo electrónico. Como hablábamos de networking por correo, también a mí me escriben a pedir tips y yo cada vez que puedo respondo todos los correos dando retroalimentación de todas las ideas de negocios que tienen todos los seguidores de la fábrica. Así que por ahí podemos estar en contacto por correo, por Facebook o por Instagram también. Muchas gracias.